Arreglate conmigo para ir al gimnasio, o al menos esa es la intención, porque aquí está cayendo un clase de aguacero. Pero bueno, quedan dos horas todavía y la esperanza es lo último que se pierda. Para la parte de arriba me voy a estar poniendo este top. Ahora vamos para la parte de abajo. La parte que más me emociona a mí de este video y es que tengo estas dos ligras que me estuvo enviando la marca Anderwee. Tengo una carmelita y una negra, entonces voy a estar probándomela las dos y voy a ver con cuál me quedo para ir al gimnasio hoy. Esta es la primera, me encanta cómo queda. Es súper, súper cómoda. La tela de esto es súper cómoda. Y así queda la negra. Realmente me encanta. Me encanta. Y con esta con la que me voy a quedar, para entonces hacer un outfit completo de negra, en la cabeza me voy a estar haciendo un moño aquí arriba. Vamos allá. Estoy toda sudada, pero bueno, así es como queda el moño. Y para ponerme entonces en el pelo tengo la opción de ponerme la cinta o la gorra. Aunque no hay mucho eso, pero bueno, vamos a probándolas las dos a ver cuál queda mejor. Y así queda la cinta puesta. Realmente a mí me gusta mucho cómo se ve. Lo veo muy sport. Vamos a probando la gorra a ver qué tal, pero creo que la cinta me gusta bastante. Y así es como queda. Realmente me encanta cómo queda la gorra. Me gusta la entidad. En cuestiones de práctica, la gorra no es lo ideal, porque al final cuando yo iré a gimnasio me la voy a quitar. Es mejor la cinta. Pero en cuestiones de gusto, me gusta más la gorra. En este caso yo me voy a quedar con la gorra, pero diganme ustedes ahí abajo qué ustedes harían. ¿Se ponían la cinta o la gorra? Antes de ponerme los tenis voy a estar preparando el bolso. Me llevo el monedero, un SC con cosas básicas de mujeres, el pomo de agua que ahora lo lleno, las llaves. Y así es como quedaría ya con los tenis puestos. Díganme ustedes ahí abajo en los comentarios qué creen. Realmente a mí me encanta cómo se ve. A mí me gusta mucho vestir de negro. La rica es súper, súper cómoda. Se las recomiendo. Cantidad, 100%. Aquí abajo tienen el enlace directo al link de Amazon, porque por allá la pueden encontrar. Y me encanta cómo se ve. Díganme ustedes en los comentarios qué creen. A mí me gustó cantidad.